Bueno, el Día Informativo marca la presencia del presidente Luis Abinader en la zona colonial. Está ya desde la media mañana participando en varias actividades de lo que es el programa de hermoseamiento de la zona colonial. Es un convenio que hay con la Cooperación Española y el Banco Interamericano de Desarrollo para adoquinar todas las calles, remodelar las casas coloniales que son patrimonio. En fin, el presidente se ha preocupado mucho y hoy parece que tomó el día para dedicárselo a la zona colonial conjuntamente con el ministro de Turismo. Mira, don Freddy, realmente la zona colonial turísticamente no ha sido explotada adecuadamente. No ha sido desarrollada adecuadamente. Mire, usted camina la calle Alcón y hay una serie de edificios que están en ruina, que realmente son hermosos, que son un patrimonio nacional y que es un sacrilegio que esté en esas condiciones, que son edificios que se remozan adecuadamente. Y en este plan de utilizar esa zona como un instrumento político, un atractivo turístico, esos edificios, esas tiendas se pueden constituir sin ningún tipo de problema en hoteles y centros de atracción interesantísimos. Ustedes ven eso, eso tiene una arquitectura de la época medieval, de la época de la colonización hermosa. Que uno puede hacer incluso un parangón cuando uno va a parir, que ve todos esos edificios hermosos, pero que son de la época colonial y que son similares. La misma arquitectura, el estilo barroco de la época. Y que sin embargo usted va a Francia y usted se dislumbra de la belleza y de esa adecuada combinación entre lo moderno y lo clásico. Y cómo son, evidentemente, atendidas todas esas arquitecturas coloniales. Eso mismo tiene que pasar con todas esas construcciones de nuestra época, de nuestra época colonial y de esa arquitectura medieval. Que usted va al conde y empiece a caminar y mira para arriba y dice, pero mira ese edificio que es bello, pero no está adecuadamente protegido. Yo espero que entre esos planes esté, pues, remozar todos esos edificios y se aprovechen adecuadamente para desarrollar el turismo de la zona. Así es. Mire, esta mañana estuve oyendo por radio una declaración importante que ha hecho el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, en ocasión de que ya entramos en la recta final de la campaña con mira a la consulta que tiene el PLD el próximo domingo para elegir un prescandidato presidencial entre un grupo de seis personas. Decía Danilo Medina que lo que el PLD está construyendo es un partido nuevo, que realmente la gente no se ha dado cuenta porque hizo el simio de cuando usted hace la reparación de una casa sin mudarse con usted dentro. Dije, eso mismo estamos haciendo con el PLD, construyendo un partido nuevo. Y los resultados, esa consulta que tiene el domingo, donde seis de sus dirigentes se presentan a la consideración de la militancia de ese partido para considerarlo como el precandidato oficial, no candidato, precandidato oficial del PLD a la candidatura presidencial. Dice que Danilo que en ese evento participan miles de personas para cotejar lo que es los puntos de votaciones y que se ha logrado conseguir la secuela pública porque es domingo, con el compromiso que se la van a entregar el mismo domingo, limpia como la han recibido y que los resultados del evento se van a conocer casi inmediatamente porque se va a contar con los equipos de la Junta Central Electoral y eso de esa forma es fácil, muy fácil de contar. Yo pienso que sí que el PLD calladamente ha ido recomponiendo después del golpe que se le dio en las elecciones del 20 donde el Partido Revolucionario Moderno ganó el evento electoral. Y el PLD que estaba en el gobierno salió y no solamente sufrió esa derrota sino que ya había sido derrotado en las elecciones municipales. Se había dividido ese partido en octubre del 19 cuando le hicieron el asunto aquel al presidente Leónel Fernández y ese partido quedó endebandado. Si ellos logran recomponerse y este evento del domingo se hace ordenadamente y no tiene mayores traumas, el PLD pudiera estar dando un paso importante hacia el evento del 2024 para que pueda hacer o tener un buen desempeño. Mire, hay que estar a la expectativa de lo que va a pasar el próximo domingo. Ellos están compelidos a salir bien de ese evento para reagruparse y consolidarse. Yo de manera particular no creo que el PLD sea opción de poder en el 2024, a menos que haya un no sé qué que permita que eso pase, pero yo no le veo muchas posibilidades. El PLD no tiene un 35%, no es verdad que tiene un 35%. El PLD sacó un 35% estando en el poder y utilizando todos los recursos del Estado. La división le hizo mucho daño y luego pasó un proceso extremadamente traumático donde una cantidad importante de dirigentes se fue, la mayoría se fue por la fuerza del pueblo o sencillamente renunció o sencillamente se ha alejado porque sea todo lo que estaba pasando mal y de lo que provocó el actuar con soberbia y no reconociendo los cánones democráticos, especialmente los cánones internos. Luego hay que decir que tiene alrededor, aparte del impacto negativo a la imagen que ha tenido, este proceso de denuncias y de miembros de ese partido, importantes o no, pero miembros del partido que están sometidos a la justicia por actos de corrupción y de el rumor que hay de que importantes dirigentes del PLD, o aunque no sean importantes dirigentes, porque Donald Guerrero no creo que sea un importante dirigente del PLD, pero sí un importante funcionario porque era el ministro de Hacienda, ahora mismo se habla de que hay un fraude que supera los 30 mil millones de pesos. Pero el caso es que en los últimos dos años ha sido muy golpeada la marca PLD por actos de corrupción, por renuncias sin siquiera hasta masivas del dirigente y el rumor de que posiblemente luego del proceso del domingo otros se irán. Habrá que ver, lo importante es que ellos salgan de ahí, de esta actividad, bien consolidados, bien unificados, reitero, no porque representan un 35%. Y lo otro está, yo le doy al PLD un 20%. Mi percepción quizás esté equivocada. Luego, luego está que hasta el momento ninguno de los candidatos que ellos tienen marcan bien. Por supuesto, es un nuevo escenario cuando ya se decida, a través de esa consulta, se decida uno, que entonces todo, todo el partido empuje hacia un solo lado, a uno de esos seis que eligen. Entonces está en ver si el partido logrará, a través de una interesante campaña, lograr que uno de ellos por lo menos alcance la misma fortaleza que tiene el partido. Habrá que ver eso. Yo de manera muy particular, si creo, en mi percepción, de que si el PLD y la fuerza del pueblo no logran algún tipo de convenio, algún tipo de acuerdo, no importa cómo sea la arquitectura, cómo sea la carpintería, en que ellos van a lograr ese acuerdo. Si no lo logran y se mantienen divididos, definitivamente el presidente Luis Abinader se va a reelegir. Si logran hacer algo, entonces hay oportunidades. No sé si será un acuerdo parcial en la primera vuelta y otro ya en la segunda vuelta, en caso de que así se creen las condiciones. Yo, independientemente de todas las encuentras que han salido, mi percepción, lo que yo percibo, es de que hay tres fuerzas políticas. La número uno, el PRM, se están debatiendo en segundo lugar como partido, entiendo yo. La fuerza del pueblo y el PLD y que, como figura, la figura más importante de la oposición es Leónel Fernández. Todas las encuestas polarizan a Leónel Fernández con Luis Abinader. ¿Logrará el PLD lograr una... que haya, no, ya no una polarización, porque el pueblo son dos, sino lograr que haya una competencia entre los tres, que se pueda colocar en el mismo porcentaje el candidato que surja del PLD, que pueda asumir una favorabilidad como la que tienen ahora mismo Leónel Fernández y Luis Abinader? Puede ser, pero es difícil. Vamos a ver lo que pasa. Así es. Mira, quiero referirme al tema del accidente que ocurrió días atrás en Punta Cana, donde murieron tres turistas y una veintena resultó herido. Pero lo quiero hacer desde el punto de vista de lo que ha resultado del análisis toxicológico que se le hizo al cofer y salió a relucir que estaba tocado de una dosis de cocaína. Hace un tiempo, hablando con Antonio Marte, el presidente de Conatra, uno de los principales sindicatos feriles del transporte, contaba que Conatra periódicamente le hace la prueba de dumping a los choferes, sobre todo a los guagüeros y a los de los carros también. Y dice que es de mucha preocupación para ese sindicato que de cada diez choferes que se hace la prueba, por lo menos cuatro salen con residuos de droga narcótica o de alcohol. Entonces, algo hay que hacer. No sé si el ITRAN, la DGC o la policía, lo que sea, tiene que trabajar la parte de la conducta de los choferes y de la salud de los choferes. ¿Prua de dumping obligatoria? Si tiene que hacer algo, porque eso no puede seguir ocurriendo en un área tan importante y delicada como el turismo de la región este, que es el principal polo turístico. Entonces, se necesita trabajar esa parte a los fines de evitar eso que ocurrió, que ya ha ocurrido en varias oportunidades con los camioneros. Andan borrachos o andan drogados y causan mucho accidente. Y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Sí, entonces eso hay que trabajarlo. No podemos seguir encabezando la lista de... El país que mayor muerte por accidente de tránsito tiene en el mundo es República Dominicana. Entonces, en esa parte hay que trabajarla. Y esta es una buena oportunidad para que las autoridades intervengan eso a los fines de corregir y bajar esos índices. Yo pienso que se puede hacer. Estamos a tiempo. No, no, ya no es que se pueda hacerlo, don Freddy. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Usted sabe lo que es. Eso le suma un ingrediente que todavía le hace más daño a la imagen de la República Dominicana. Señores, esa imagen, esa información, está en el mundo entero ya. Ahora, hay que recordar, creo que incluso Francisco Herberio García es ministro de Turismo, lo digo en estos días, que lamentablemente nuestros competidores del área en turismo actúan con mala fe con la República Dominicana y utilizan cualquier oportunidad para dañar la imagen del país. Entonces, cada actor, cada servidor del sector turístico tiene que dar un servicio óptimo porque es hasta que, hasta el momento, es y seguirá siendo por mucho tiempo el turismo nuestro principal motor de crecimiento, nuestro motor de entrada de divisas, nuestro principal sector económico. Y hay que protegerlo como una tacita de café, limpiecita. Entonces, no se puede permitir ese tipo de ruido. Todo el INTRAN y todos los organismos que tienen que ver con el transporte y con el servicio de transporte en el turismo tienen que ejecutar. Ahora, un plan para que eso no vuelva a pasar. Ninguna persona puede manejar de esa manera. Ningún vehículo puede dar un servicio en malas condiciones. Ni siquiera en buenas condiciones y que sea feo. Tiene que ser un autobús bonito, nuevo, de calidad, para que sea la imagen que proyecte el país. Y mucho menos permitir que un chofer esté borracho o drogado o las dos cosas a la vez. Bien, porque miren la temeridad de eso es lo que ha implicado. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién de esas personas, de esos turistas que estaban en ese autobús vuelven a la República Dominicana? ¿Ninguno? Porque se van a ir muchos heridos, muchos mutilados, los familiares de los que fallecieron. ¿Qué van a hacer cuando vayan a sus casas? Hablar mal del país, de la República Dominicana, del servicio. No vuelven más y se convierten en agentes de propaganda negativa del país. A sus familiares. Ya todo el mundo tiene un celular con internet y está en las redes sociales. Todos manejaron eso en las redes sociales y mandaron ese mensaje, esa imagen negativa, por un desaprensido, un abusador. Yo no sé cuál es el calificativo que debemos de poner a ese chofer. Pero el daño que ese señor ha causado al país, a esa gente que estaba ahí, a las empresas, es irreparable. Es irreparable, es irreparable, ¿cómo tú le pagas a un familiar que se le muera una persona? ¿Cómo tú le pagas a una persona que resulta mutilado? O una persona que recibió un golpe y cuando tú vienes a ver va a tener una lesión permanente por una irresponsabilidad de ese señor. Eso tiene que tener una consecuencia. Deberá que el preso y más nunca puede tener una licencia de conducir. Así es. Mundo, con el permiso suyo y de nuestro televidente, tenemos que detenernos para ver los comerciales.